Una guitarra, un balón de fútbol, agua, comida, una carpa, agua, comida, una lámpara, mi iPod y a Poli, mi perrita. Mis gatos, un hacha, encendedor, sobreviviente, música, mi guitarra, una guitarra acústica, no, 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 porque esa música es mi guitarra acústica, espérame, y a una mujer. Yo llevaría un restaurante con todo y sus empleados, llevaría un cuarto de hotel con todo y su personal, llevaría televisión con todo y internet y mi computadora, llevaría... Yo solo llevaría mi bajo, mi mejor amigo el balón y la chica de mis sueños. Yo me lo llevaría a ustedes sin... Yo me llevaría un boleto de regreso a la civilización, no más. A Eleazar por su cumpleaños. Me robaron mi celular, entonces no puedo hacer llamadas, pero... La última llamada yo se la hice a mis papás. Ay, no. Yo se la hice a mi novio. Mi última llamada fue a Yago para decirle que no me estuviera molestando ahora, no sé. Fue el doctor, fue el doctor. El doctor fue mi última llamada. Wonderland. Wonderland. Solamente tú. Y te quiero más. Superlocas. Desde tú, adiós. El mapa. El mapa. El mapa, el mapa. Creo que vi un pedacito de cielo. Ok, se llama The Killing. Como 15 meses. Ah, claro. Está muy buena, se los recomiendo. Blade Runner. El orfanato. Yo, este... Capitán América, Thor y Iron Man, como cinco veces. La última vez. Yo, cuando te encuentre, no es por hacer mala fama, pero no la vayan a ver al cine. El llamado de lunes. El llamado de Martita. El llamado de trabajo. Exacto. Es la misma respuesta. Todos. Estaba.